¡Hola, Leo! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 23 de marzo de 2020 y como todos los lunes ya tienes disponible tu horóscopo semanal. Ya sabes que te dejo los enlaces donde siempre, al final de este vídeo, en los últimos segundos y también abajo en la caja de descripción del mismo, el primer enlace que verás. Vamos, que no tiene pérdida. En estos momentos no debes aventurarte en terrenos poco explorados para ti. Lo que menos te conviene ahora es ninguna discusión y menos ahora que estamos todo el mundo en casa, o por lo menos la mayoría de países, y como empecemos a discutir con los que tenemos al lado, esto va a terminar fatal. Así que tienes frente a ti un horizonte amoroso formidable, ya que ahora está imperando un efluvio positivo del planeta Marte, que a Marte se le otorga siempre el tema de que es el dios de la guerra, pero en este caso Marte es el impulso que te empuja a ti a querer ser mejor persona, porque ya de por sí tienes un corazón bondadoso, pero en este caso es algo que mejora muchísimo lo existente. Recuerda que eres tú, con tus acciones y decisiones, quienes debes en todo momento tomar la iniciativa para sacar adelante tu vida y tus asuntos del corazón. Recibirás un aviso sobre un trabajo pendiente que haya estado gravitando en tu panorama laboral desde hace algún tiempo, aunque sea por las decisiones que se están tomando ahora, y decídete porque será lo conveniente, lo que tengas que hacer, bien hecho estará. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud se acerca tu conocimiento sobre las determinadas condiciones de salud, eso se acentúa muchísimo. Si en tu familia hay algún niño o niña o adulto o adulta que padezca de autismo, este ciclo astral promete un paisaje alentador en ese sentido, ya que infórmate bien de todas las alternativas existentes en tu área para poder tratar y mejorar, por ejemplo, con terapia alternativa, con terapia también de actividades, y más ahora, precisamente, que uno de los colectivos más afectados precisamente por esta etapa de confinamiento va a ser esos familiares que a lo mejor necesitan una ayuda especial, así que infórmate bien y eso también, pues no solamente será por ellos, sino también por ti, te sentirás más feliz habiendo sido de gran ayuda. En el tema laboral hay cuestiones que deben ser resueltas en el momento en el que surjan y no dejarlas para otro momento, por lo tanto, no procrastinar, puesto que estar posponiendo siempre todas las decisiones al final puede causar problemas y te complicaría la vida. Una oportunidad inusitada se estará vislumbrando en tu paisaje sentimental y en el momento menos pensado tendrás en tus manos lo que estabas buscando, así que insiste con el entusiasmo que te caracteriza y estará todo perfecto, estará todo mejor de lo que imaginas. Para el tema económico financiero se abre un canal de oportunidades que hasta ahora ni siquiera habías explorado. No te impacientes, algo muy provechoso está por suceder en tu vida relacionado con tu dinámica de trabajo. Aunque tenga que ser a distancia por la situación que vivimos, lo más importante es que no te detengas ni frenes cuando surja un obstáculo, sino que marches y avances decididamente como el signo vencedor que eres. Lo conseguirás en menos tiempo del que imaginas. Para el tema del amor, estás en una posición en la que no te vayas a enredar en ningún triángulo sentimental con una persona indecisa o poco confiable, indiscreta y llena de problemas emocionales. Según vayan transcurriendo los próximos días, descubrirás la diferencia entre la verdad y la falta de la misma. Si estás conviviendo y en confinamiento con tu pareja, intenta que este día sea lo más divertido posible, lo más agradable posible. No tenemos que estar enfadados en casa, ni mucho menos. Como te decía antes, solamente nos falta eso, vamos, para que todo estalle. Así que intenta buscar algo que le guste a tu pareja. Intentad hacer algo distinto dentro del hogar, si es que se pueden hacer más cosas de las que nos imaginamos. Si estás soltero o soltera, abre bien tu corazón y expresa tus sentimientos, pues solamente así sabrás si esa persona te corresponde o no. Para el tema energético, tu energía es muy alta, muy muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el entusiasmo y la alegría contagiosos de tu signo, que hará que los demás se sientan más cómodos, más felices, aunque sea a distancia. Hoy proponte llamar por teléfono a todo el mundo que conoces y deseales suerte, deseales que todo esto va a salir bien, que es un tránsito que vamos a superar juntos y dales esperanza, dales importancia a la felicidad. En negativo, cuidado con tomar decisiones importantes cuando estés bajo un efecto de un fuerte impacto emocional, porque ahí no hay que decidir nunca nada, ni para bien ni para mal. Cuando se está o muy alterado o muy enfadado, no hay que decidir absolutamente nada. En cuanto al tema del aspecto de los estudiantes, tienes un día muy tranquilo en el que se te da muy bien la memorización. Si tienes que estudiar desde casa, hoy lo vas a comprobar que para ti va a ser como una gran virtud, como una gran experiencia vital. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día fuerte, estable y relajado. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día también muy relajado, pero con mucha conversación. Hoy con Tauro se potencia mucho, mucho, mucho la conversación. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día muy creativo, incluso dentro del hogar. Si convives con alguien de este signo, hoy probablemente no os aburráis en absoluto. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Acuario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. ¡Hasta mañana, Leo!